Con cariño y mucho orgullo ya le he cantado a mi pueblo Más como lo quiero tanto ahora le canto otra vez Si estoy lejos y me acuerdo de Morelos suelto el llanto de tristeza y me dan ganas a mi pueblito volver Con honor le canto a aquellos que fueran tus fundadores Que aquel 16 de marzo cuando el 26 corría en aquel 1800 que pudieran ver nacer Como villa de Santa Rita de aquellos preciosos campos Campos que después a tantos nos han dado de comer Así es mi Morelos, Morelos tu abuela Terruño pequeño, precioso y norteño de nuestra nación Este cerca o lejos o ande entre tus suelos Te quiero Morelos con el corazón Tus plazas, tus calles, acequias y campos Lugares que al pueblo han dado bienestar De tu Santa Rita está su hermoso templo Adonde tu gente el domingo a misa acude a rezar Tus hembras son lindas y muy cumplidoras Sinceras derechas en eso de amar Tus hombres valientes y sostenedores Tampoco enamores, aceptan rival Así es mi Morelos, mi pueblo querido Pueblito pequeño, precioso y norteño de nuestra nación Que este cerca o lejos o ande entre tus suelos Lo digo Morelos con el corazón Que este cerca o lejos o ande entre tus suelos Te quiero Morelos con el corazón Música Música Gracias por ver el video.